Bueno, muy buenas tardes con todas y todas, por motivo de tiempo no me voy a alargar, aspiro no alargarme mucho, no más que compartir las experiencias en caso de Ecuador y también aspiro en que cumpla el tiempo que nos han dispuesto y que posteriormente a ello existan preguntas. Muchas gracias. Bueno, realmente el Ministerio de Salud Pública a través de su proceso de salud intercultural que hasta actualmente está funcionando en el ministerio y que por la reestructura se está convirtiendo ya en una dirección nacional de interculturalidad, derechos y participación social, está impulsando todo el proceso de la interculturalidad. En este marco nos ha tocado este tema para este foro, talento humano ancestral y occidental, una oportunidad de trabajo conjunto para disminuir la muerte materna. Desde luego que voy a enfatizar como proyecto piloto que se está desarrollando en una de las provincias de Ecuador. Un poco de la realidad social y la diversidad étnica a partir del Censo de Población del 2010, estamos con 14 millones de habitantes, desde luego que mayoritariamente en el caso étnico, el 71% se autodefine como mestiza, luego que va un poco de los pueblos montuvios, el 7.4% del pueblo afroecuatoriano y la población indígena realmente el 7%. Esta desagregación étnica es a raíz de la incorporación en la constitución política, es decir, los datos étnicos están dentro de estas tres poblaciones más grandes. Desde luego que también en los datos étnicos se generó el tema de la autodefinición como población blanca y por ende también está en este porcentaje del 6.1. Bueno, un mapa realmente es en caso de la población indígena, es un mapa de los datos étnicos. Realmente tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos reconocidos también constitucionalmente y que una instancia del Estado está desarrollando políticas en este marco. No está incorporado todavía la región, no está incorporado el tema de los afros en este mapa ni de los montuvios que están en la parte de la costa, igual los afros también en la parte de la costa y un poco redistribuido al nivel país. Un poco también anunciar la realidad sanitaria en caso de Ecuador. La estructura sanitaria es deficiente en las zonas rurales, dificultando a las unidades de salud prestar servicios con amplia cobertura y acceso a la población. Por ejemplo, en la muerte materna en las provincias de mayor… en las provincias de mayor… es en el asunto de los pueblos indígenas, reflejando la inequidad de género, injusticia social, pobreza, insuficiencia, educación de los servicios. Entonces, esto es un mapeo más grande en el tema de la situación sanitaria. Uno de los ejemplos que son datos también del ministerio y que a raíz de estas realidades se ha hecho un poco la investigación, es en caso de las causas de la muerte materna. Realmente es datos que tiene el ministerio y que está llevando o impulsando el área de salud de la mujer, del Ministerio de Salud Pública. Por ende, aquí se ve los porcentajes de… en caso de muerte materna en el 2009, que es la mayoritariamente por el asunto de hemorragia, entonces son en las terceras demoras realmente el que refleja esta muerte materna en caso de los pueblos indígenas. Este es en términos generales del Ministerio de Salud Pública. Igual, en el 2010 también son en estas tendencias y que lamentablemente no está desagregado de manera étnica, son datos del ministerio, entonces igual son las mismas tendencias en esta categoría. También anunciarle que en el tema de la muerte materna está específicamente implantado un poco más en las unidades de salud, pero depende de las causas también, no es sólo de las unidades como también que se genera en el tema de las comunidades, por el difícil acceso, es entre el camino también, en la trayectoria del camino a llegar a la unidad de salud, también ocurre la muerte materna, existiendo igual subregistros de esa manera. Acciones, con este prediagnóstico, digamos, con esta realidad, las acciones que ha tomado el Ministerio de Salud Pública, realmente son enfocadas en dos prioridades macros que vienen al tema, que son adicionales también, pero que por cuestiones del tema se la ha priorizado en esta prioridad dos. Fortalecer los servicios culturalmente adecuados en el país. Fortalecer, decimos, en el tema de que existían iniciativas locales de la incorporación de la medicina ancestral y de la medicina alternativa en las unidades de salud, sean iniciativas locales dentro del ministerio o sean también iniciativas locales que no están dentro de los servicios reconocidos como servicio público, sino privados también y de las comunidades. Entonces, realmente fue este proceso de comenzar a apoyar y fortalecer a todas estas unidades. La prioridad dos es implementar la certificación de competencias para la práctica de talentos humanos, de ahí anuncio el asunto de la práctica de los talentos humanos, articulando en el proceso de la medicina ancestral y la medicina biomédica, articulando en estos parámetros. Con esto, con esta iniciativa, Salud Intercultural levantó un dato así preliminar igual de los servicios adecuados en el ministerio, servicios adecuados tanto en el ministerio como en las unidades operativas y también de las iniciativas privadas también y sociales. Tenemos 32 unidades implementadas, desde luego que algunos están en procesos de iniciación y otros avanzando también. Y tenemos el caso… bueno, está restribuido este mapa en el tema de las provincias realmente, pero ocurre… bueno, seguramente es por un poco de explicación en el tema de Guayaquil. Guayaquil está implementado no específicamente en el parto culturalmente adecuado, sino la incorporación de la medicina alternativa y ancestral. Y Guayaquil es una población muy… es la primera… la provincia con mayor densidad poblacional del Ecuador, pero ahí está 11 unidades, 11 unidades que están incorporando este proceso de la interculturalidad. Pero no más que por explicarle, el piloto que está más desarrollado es en la provincia de Imbabura con dos unidades. Como decía, es una de las hospitales, el piloto que se está impulsando, la provincia que se está impulsando y que tiene la cobertura y los datos más actuales y que están en proceso de articulación de todos los sectores sociales, es en el tema de San Luis de Otavalo, que voy a comentar un poco. Bueno, en la provincia está la población, el porcentaje que realmente es muy cerca, quedamos a dos horas de la capital, que también tiene una población muy alta, también de población indígena. Bueno, cuáles son las competencias de modelos interculturales en este caso, que son cuatro, que realmente es atención de parto culturalmente adecuado, que realmente impulsaron a partir de la guía de parto culturalmente adecuado, servicios de casa materna que fue necesario implementarlo, articulación de parteras en las áreas comunitarias, cómo fue el proceso de articulación en las áreas comunitarias dentro del reconocimiento y legitimación de las comunidades. También tenemos la conformación de la red comunitaria de salud, más adelante le voy a explicar un poco en las láminas. Bueno, esto es un ejemplo específicamente de la provincia y son datos que nos han proveído también del Hospital San Luis de Otavalo, cómo son los modelos comunitarios de salud y que lógicamente nos ha aportado mucho a la reducción de muerte materna. Realmente las redes comunitarias funcionan dentro, con las parteras y otros conocedores que ejercen la medicina. Bueno, trabajo también coordinado con las áreas, con los… realmente… y también con el hospital. No, no solo interviene el Ministerio de Salud Pública, sino también la política, bueno, la policía, el municipio, también ha habido aportes de cooperación internacional, entonces es un accionar conjunto y comunitario y realmente nosotros decimos es una minga social realmente para el proceso de la reducción de muerte materna. Esto es la red comunitaria que realmente a la parte de acá tenemos las parteras de quienes hacen atención en la comunidad, quienes interactúan y hasta llegar al parto y hasta el hospital. Estoy con el tiempo que ya me están anunciando, voy a pasar más rápido. A ver, un poco de los talentos y estrategias en resumen, en resumen que se ha puesto es recursos humanos de medicina ancestral, parteras articuladas a la unidad de salud, con la aplicación de la guía de parto culturalmente adecuado y otros instrumentos que realmente tiene el enfoque de la interculturalidad. Coordinación interinstitucional que había anunciado, sensibilización y capacitación al personal de salud como también a las parteras, incorporación de la variable étnica en el registro administrativo, que también si es que hay oportunidad tenemos una compañera que nos acompaña desde el ministerio, igual puede un poco anunciar si es que valga la oportunidad. Y claro, tenemos la meta que es, la meta y que se está cumpliendo en la provincia de Otavalo y realmente en el hospital es cero muerte materna. Y en el cumplimiento, tanto la articulación de la Constitución, del Plan Nacional de Buen Vivir. Unas fotografías que voy a compartir, no más que un poco, creo que voy a tomar unos dos minutitos, voy a robarme dos minutitos adicionales a lo que me han anunciado. un poco el proceso del Ministerio de Salud, de cómo está mapeado con el asunto de recursos humanos dentro del Estado realmente. Entonces, el contexto demográfico, la tenemos, en donde la mayor población es en Guayaquil y Quito, el 60% está dentro de lo urbano, que realmente son fuentes de una investigación por la Universidad Central, que también nos han proveído para esta presentación. El sistema de salud ecuatoriano, quería comentar un poco cómo está redistribuido, mayoritariamente estamos en el sector público, también en el sector privado, y están los datos ahí. Redistribución del sistema de salud ecuatoriano, ahí nos refleja la responsabilidad del Estado y del Ministerio en cuanto a la cobertura de la población, el 51% cubre el Ministerio de Salud Pública y otros ahí en los datos. Entonces, por el tiempo voy a… Ya, un poco el mapeo, el mapeo de los profesionales en salud con énfasis en médicos. Ahí tenemos un mapeo realmente, como los servicios de salud están en el Ministerio, por ende los médicos, los obstetras, enfermeras y auxiliares están en las unidades, en las unidades del Ministerio. Entonces, es un mapeo general en donde se reflejan los recursos humanos. Y también hacer un breve diagnóstico en el tema del enfoque de la interculturalidad de recursos humanos. Por este mapeo que acabo de anunciar, realmente el personal de salud carece de competencias para la aplicación del proceso de iniciativas de salud intercultural. Recursos de salud formados por las universidades llegan a los servicios sin estas competencias, eso es una de las dificultades más fuertes en el caso de Ecuador. Las estrategias como Ministerio han sido súper, así, digamos, como inmediatas, pero de todas maneras tenemos que el Ministerio está haciendo un proceso de sensibilización en los servicios de salud, especialmente en las unidades culturalmente adecuadas. Por ende, tenemos 6.400 personas y servidores públicos sensibilizados en tema de derechos, participación social, género y equidad. También tenemos medicina ancestral en procesos de fortalecimiento en sus territorios. Esto, realmente esto ha sido necesario e indispensable anunciarle que como Ministerio y como sistemas de medicina ancestral y como sistema nacional de salud que se le divida la parte de competencias para el sistema biomédico es diferente y para el sistema ancestral es diferente, así como también para el sistema alternativo. Comentarle por último el proceso, con estas realidades, el proceso que se está haciendo y que en la semana anterior tuvimos un encuentro nacional con las universidades, el SENACIT que es el ente rectora que está encargado para la regulación de las universidades y cátedras universitarias, como también con el Ministerio, tanto como Salud Intercultural y como Recursos Humanos del Ministerio, con el auspicio de Horas Cono nos ha apoyado para este proceso, por ende la discusión profunda que se está llevando con las universidades para el asunto de la competencia intercultural en el Ministerio de Salud, por ende el trabajo y el resultado de trabajo voy a comentar dos minutos más, creo, un minuto más, voy a comentar los ejes de trabajo, los ejes de trabajo por estas universidades con la participación también de las organizaciones es el tema de la educación, la cátedra de interculturalidad con enfoque de los pueblos, la cátedra de la interculturalidad ha exigido que los pueblos tienen la capacidad de dar y conversar con las universidades, hacer un diálogo de saberes para ver la necesidad de qué van a cubrir, la necesidad de procesos de incorporación de las lenguas originarias para el proceso de atención en salud intercultural, atención primaria que incluía tres tipos de medicina que le anunciaba la biomédica, la ancestral y la alternativa con sus respectivos parámetros, el tema de la investigación incluir los saberes ancestrales que contribuía al mejoramiento de la salud, realmente en el tema de investigación han dicho necesitamos que nos apoye con investigaciones pero en tema del respeto y dentro de los derechos, en el marco de los derechos colectivos, cruzar la línea de investigación con un enfoque intercultural en el Ministerio de Salud, que sí, realmente es indispensable el enfoque de la interculturalidad que sean aplicadas en todas las unidades del Ministerio de Salud, caracterizar las competencias interculturales del profesional de la salud para que desempeñe de manera idónea, entonces yo creo que eso se va a trabajar también en este tema. Y el último eje que es la gestión de calidad que realmente como Ministerio y como la rectoría del Ministerio lo está retomando y la competencia que corresponde es al subproceso o a la Dirección Nacional de Salud e Interculturalidad, no más que compartir esta experiencia que sí, estamos iniciando nosotros y consideramos que todo proceso es validero, no más que sea sustentado con la participación y con la diversidad cultural. Muchas gracias. Yo creo que ahí estábamos. Gracias.